Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en Guatabampo, Sonora, con los muchachos del Colegio de Bachilleros del Estado de Sonora. Ellos son del 601 matutino. Sabemos muchachos que están en el 500, pero estamos presentándolos en el 600 por cuestiones del video, ¿verdad? Primeramente, muchachos, fuerte el aplauso para ustedes, que es una bonita etapa en su vida. Están viviendo una de las cosas más bellas. Están a punto de graduarse. ¿Sí vas a pasar o no? Claro. ¿Qué promedio llevas? Diez. ¿Cierto, maestra? Sí, así es. Sí. Muchachos, muchísimas felicidades por llegar a este momento tan bonito y pues vamos a presentar a la maestra. Maestra, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Su micrófono? Maestra Beatriz Uraga, ¿qué tal? Saludos a todos. ¿Qué materiales impartían a los muchachos? Varias materias desde tercer semestre hasta sexto semestre. ¿Desde tercer semestre estás trabajando con ellos? Así es. Sí. Sí, desde hace dos años. ¿Actualmente qué materiales impartes? Ahorita estamos impartiendo la materia de Historia Regional Sonora. Eso. ¿Ya saben que tienen examen mañana? Examen sorpresa. ¿Hay clases mañana o no? Sí. Claro. Examen hay. Muchachos, la maestra tiene una sorpresa para ustedes, ¿verdad, maestra? Sí. Pues quiero decirles unas palabras. Ok, la escuchamos. Todos vamos a guardar silencio como si estuviéramos en clase, ¿de acuerdo? Maestra, la escuchamos. Bueno, pues mis jóvenes, se nos adelanta este momento ahorita, pero han sido, yo creo que muchos momentos muy bonitos, la verdad. Hemos vivido, yo creo, de todo, desde que los conocí desde tercer semestre hasta ahorita, pues los tengo en un concepto muy alto. Son unos jóvenes muy competitivos, la verdad, muy trabajadores, muy activos. Y en este último año, particularmente, un grupo muy unido. Pues deseo, ¿no?, que todas esas, pues, capacidades que ustedes tienen, pues, las sigan desarrollando, que sigan echándole todas las ganas, todos los kilos a lo que hacen. Como yo siempre les digo, ustedes siempre sacan la casta. Y estén en donde estén, yo sé que les va a ir muy bien y que van a tener mucho éxito. Ya saben que siempre van a estar en mi corazón y Kobach siempre va a ser su segundo hogar. Ay, muchas felicidades a todos. Bendiciones. Muchas gracias, maestra. Muy bonitas palabras. A continuación, vamos a ceder cámaras y micrófonos a la persona que va a corresponder las palabras de su maestra. También tiene unas palabras para todos ustedes, muchachos, todos sus compañeros. Y un agradecimiento a todas aquellas personas que estuvieron apoyándolo en toda la preparatoria. ¿Adivina quién es? No eres tú, no eres tú. Vamos a darle un fuerte aplauso a la jefa del grupo. Fuerte el aplauso para ella. Adelante jefa, aquí al centro. Y la jefa baila. ¡Así! ¡Eso, mamona! ¿Siete por ocho? Pues, no sé. ¿Estás nerviosa? Sí. Pues, sabemos que te estuviste preparando desde ayer, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, muy bien. Alejandra, mirando la cámara, uno, te escuchamos. En tres, dos. ¿Qué quieren que diga? Pues, este grupo, pues, es muy bonito. Nunca me había sentido tan querida en un grupo, en todas las escuelas que he estado. Y, pues, les quiero agradecer por todos los momentos que hemos pasado. Y, pues, que todo les vaya muy bien, ¿verdad? Y yo sé que todos van a ser muy exitosos. Y, pues, besos y abrazos a todos. Y un pedón ahorita. ¡Gracias! Es broma, no creen que sea verdad, o sea. También les quiero agradecer, pues, yo creo que todos de aquí les agradecemos a nuestros papás que nos estuvieron apoyando. Y, pues, en cada momento que así será siempre. Y les quiero dar las gracias a ustedes y a mi perro también. A todos los perros de aquí les queremos dar las gracias también. Pues, por último, la maestra, que ha sido una de las mejores tutoras que hemos tenido. Y, pues, siempre nos apoya, siempre alega por nosotros cuando algo está mal. Y, pues, no hay nada más que decir de ella, más que es increíble. Y es una increíble maestra y es la mejor que hemos podido tener. ¡Fuerte el aplauso para Alejandra! Alejandra, tengo dos noticias. No se grabó. Vamos a repetirlo. No es cierto. Alejandra, ¿quién era el más pintero, la más pintora del salón? El Imanol. ¿Te la pinteabas, Alejandra? La neta, sí. ¿Sí te la pinteabas? Sí. ¿Para dónde te ibas cuando te la pinteabas? ¿Al baño? Pero era por accidente. ¿Era por accidente? Yo lo juro que era por accidente. Ah, bueno. Muy bien. ¿Quién era el más pintor? Yo y el Imanol. ¡Fuerte el aplauso para el Imanol! ¿Imanol, dónde está el Imanol? Vente, bueno. Vente, bueno. Vente, bueno. Excelente. Muchas gracias, Alejandra. ¿Imanol? ¿Cómo te sientes, Imanol? Bien. ¿Bien? El micrófono es tuyo. ¡Sale todo! ¡Vamos a guardar silencio! Vamos a escuchar a Imanol. ¡Tres, tres, dos! ¿Y qué digo? ¡Tres, tres, dos! No, pues que fue un muy buen grupo y... ¡Imanol, Imanol! ¿A cuál? ¿Agradece por todo? Ah, pues que estuvo muy bien el grupo. Y que agradecer por todos los cienes. Pues por todos los cienes que no me saqué. Imanol, ¿quién era la más tóxica? ¡Gracias! ¿Quién era la más tóxica? ¡Aita, la Nidia! ¡La Nidia, a ver! ¡Es la Nidia! ¡Vente, Nidia! ¿A poco se quedó muy tóxica? No, claro que no. ¡Están mintiendo! Ok, Nidia, sale. Te escuchamos, ¿de acuerdo? Despláyate, es tu momento de gloria. Pues, ¿qué les puedo decir? Que muchas gracias. Son un gran grupo. Los aprecio demasiado. Nunca me había sentido tan cómoda en realidad con un grupo. Somos muy unidos. Y la verdad que los quiero mucho. Y soy una parte muy importante en este momento de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién quiere cerrar con broche ahora? ¿A quién le hacemos cámara y micrófono? ¡Gracias! 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 ¿Qué te llamas el novio? Alejandro. ¿Cuántos años de relación con Alejandro? Tengo nueve meses. ¿Va a cumplir nueve meses? ¿Qué fue lo que más te gustó de ella? Todo. ¿Ya le checaste el WhatsApp? Todos los días. ¿Lo checamos? ¿Quién? ¿Primero la dama o primero el caballero? Caballero. Caballero. Dale, caballero. Dale. Para el grupo. ¿Escuchamos? Un poquito más para acá, para el centro. ¿Para el grupo en general? Para el grupo en general. ¿A qué? Agársela como si fuera tú ella, sí. ¿Lo tengo? Muy bien. Dale, te escuchamos. En tres, dos. Pues, primeramente, quiero agradecer a todos mis compañeros por tan bonito grupo que tenemos. Y, pues, les deseo el mejor éxito a todos y que les vaya muy bien en su vida. ¡Gracias! Pues, yo les quiero agradecer porque es un compañero unido y siempre nos pasamos todo. ¡Siempre! Aquí no hay envidias. Y luego, pues, también, al fin ya no los voy a ver. Ya, ya me cansaron. Pero, de todas formas, gracias, Pley. ¿Ya? Muchas gracias por todo. ¡Fuerte el aplauso! Eso, muy bien. Pasamos a su lugar. Vamos a tomar una fotografía de 360 grados. ¿Quién me ayuda? Dale, pásale. Nomás vas a agarrar la cámara, ven. Por eso. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria. ¿A quién le dedicas el logro de la preparatoria? A mi mamá. ¿Qué le quiere decir a tu mamá? Que, pues, muchas gracias por aguantarme. Muy importante. ¿Cuándo está tu mamá? Ya se fue. ¿Ya es bueno? Sí. Por mucho no me aguantó, vea. No tiembla, no tiembla, no pasa nada. Dale. ¿Vas un pocito más para adelante? Ahí está. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria. Sale. ¿Vas a tirar barrio, Valeria? Sale. Todos saludando porque también salen. Todos en tres. Tres, dos, uno, tirando barrio. Tirando barrio, dije. Ya, toma, Valeria. Ya. A ver, ¿vamos a tomar otra? Otra. Otra. No cierran los ojos porque saliste con los ojos cerrados. Ay. Sale. Todos salimos. Todos vamos a salir. Sale, Valeria. Sale. Todos saludando. Familia. Tres, dos, uno. Saludando. Ahí está. No te muevas. Ahí está. Ya, tomó. ¿Dónde van a ver la foto de esta? No sé. ¿Cómo que no saben? No, no sé. Empecé. Aquí va a volver. Está de exenta. No. Yo también. Muchachos. Pero me hice la mano. ¿Lanzamiento de birrete va a haber o no? No. Ah, ok. Muy bien. Todavía no vamos a lanzar el birrete, muchachos. Vamos a salir a una sesión fotográfica aérea. Pero nos vamos a despedir del video con el grito a los graduados. ¿Cómo vamos a gritar? Ánimo. Sí se pudo. Sale. Mirense cuando yo diga. En nombre de la empresa Todas y Birretes, les deseamos todo el éxito del mundo a los graduados. Muchas felicidades también a los padres de familia que este logro es también para ustedes. Soy Arturo Preciado. Nos vemos en el siguiente grupo. Y muchachos, nos despedimos bien fuerte con el grito de los graduados. Muchas felicidades. Nos vemos en cuatro años. ¡Muchachos! 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 No lo entiendas a la vez. ¡Muchachos!